Así que Virrey, ¿crees que yo no soy un rival digno? Pues déjame decirte que pienso lo mismo de ti, ¿sabes por qué? Porque cuando empezaste en la lucha libre, yo ya tenía mucho tiempo que había luchado en Perú Cuando yo luché en Perú por primera vez, tú no existías, ni tus primos Ni siquiera existías con otro nombre en esto Llevo en esto tanto tiempo preparándome para un reto grande Que alguien que cree que es un monarca, un rey o algo, ni siquiera me hace cosquillas Ni siquiera en Ecuador dejo que una falsa monarquía, un rey salido de la nada Me diga cuánto valgo, cuánto no, qué es lo que puedo hacer o no Y créeme cuando te digo, Virrey, que cuando tenga mi bota en tu garganta Te vas a tragar tus palabras ¿Sabes por qué? Porque nadie va a frenar mi camino, mi conquista de Sudamérica Mi camino de gladiador sudamericano Nos vemos el 17 A ver si eres digno Porque pardo Lo sabe Gladiadores El próximo ¡Gracias! ¡Gracias!